Bueno, pues la parcela era una parcela de 16 hectáreas, como digo, y había una parte que estuvo de leguminosas y era todo un césped de hierba, agarza, lapa, muchísima hierba. Y bueno, pues vi que aquello era un desastre, no sabíamos qué hacer, si ararlo o qué hacerlo con ello, porque era mucha la hierba. Y bueno, pues gracias a Pablo que vino, me dijo que había salido este herbicida, lo tratamos y fue un éxito, un éxito total.